Kino, 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 Kino Tachira Semana a semana, el pueblo tachirense se viste de aurinegro para apoyar al más grande y glorioso equipo del fútbol profesional venezolano. Es por esta razón que el Kino Tachira se une a esta fanaticada para apoyar nuestro deportivo Tachira. Identidad y pasión de un pueblo. Kino, 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 Kino Tachira